Después de una semana Descangué Tinder Ok, válido Y en ese momento se me prendió el foco De que Selena Gomez estaba embarazada Jaja, puro pedo ¿Eso qué, güey? Se me prendió el foco De mandarle solicitud de amistad Y de pedo me la aceptó Digo, nunca he usado Tinder Pero según yo, no sabía que había solicitud de amistad Digo, tiene un poco de sentido Según yo, nada más es hacer más Pero soy culo Y no le hablé Like si te ha pasado La semana pasada Me aparecen sugerencias de Instagram Y le doy follow Y dije, pues chingue su madre E inmediatamente me dio follow back Jaja, yo ya estaba miado de la emoción Ok Para todo esto, ya había estado investigando E indagando sobre dicha persona Entre mis amistades Ya, definitivo Eres un stalker Ok Y bueno Le quise bajar un poco Es una manera bonita de decir que eres stalker, bro Ok No 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 No